Mi nombre es Daniel Zuleta, soy coach familiar y comunicacional. Y bueno, me estoy estrenando en esta primera aula virtual de la Academia SOE Empowerment con un equipo espectacular. Así que bueno, gracias a Claudio Álvarez por esa ayuda y por la paciencia de ustedes. Pero bueno, siempre cuando se trata de sumar, uno hace el esfuerzo. No es así. Y además esta hora es como que divina y está la noche sabrosa. Y para hablar de familia, yo creo que la familia es ese núcleo, más allá de ese grupo de personas que están ligadas de alguna u otra manera con sanguinidad parentesco, es lo más importante que puede tener un ser humano es la familia. Lo más importante, y no solamente ser humano, los seres vivos. Los seres vivos, lo más importante que podamos tener es la familia. Los animales cuando le quitan, por ejemplo, una mamá, gato, perro o cualquier especie, da luz y da luz a algún cachorrito y le quitan ese cachorrito, esa madre se vuelve como desesperada y el cachorrito, por supuesto, pidiendo esa conexión maternal. Lo mismo, por supuesto, ocurre en todas las esferas de la vida, tanto en seres humanos como en seres vivos. La familia es lo más importante que nosotros podemos tener. Lamentablemente, y producto de una historia familiar, hay algunos desmanes que nosotros a veces desconocemos conscientemente, pero inconscientemente tenemos esa información. Hay algunas situaciones complejas en nuestro árbol geneológico que nos aporta algunas situaciones que corregir o mejorar, bien sea desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de nuestras actitudes, de nuestras conductas. ¿Ok? Y ahí entra lo que corresponde a la familia funcional. Existen dos tipos de familia, la familia funcional y la familia disfuncional. Lamentablemente, hoy en día, abundan las familias funcionales. ¿Qué es la familia disfuncional? La familia disfuncional es aquella familia que está compuesta por miembros. Esa pantalla es importante para hacer algún refuerzo, pero quiero, estoy entrando así como en línea general para entrar un poco a la parte del concepto de familia. La familia disfuncional tiene que ver con aquella disparidad de sus miembros. Es decir, cuando mamá, cuando papá, cuando los hijos, cada quien está enfocado en aspectos particulares, en aspectos personales, y no hay congruencia, no hay punto de encuentro. Cada quien está por su lado, cada quien está enfocado en sus intereses. Esa es la familia disfuncional. Cuando papá está enfocado en su trabajo, cuando mamá está enfocada en sus uñas, cuando los hijos no tienen ese apalancamiento de papá y mamá y andan por la vida buscando a ver a quién arrimarse para no sentirse solos, esa es la familia disfuncional. Obviamente, nosotros como COACH, trabajamos para lograr que esa familia disfuncional logre conectarse consigo mismo para constituir la familia funcional. ¿Qué es la familia funcional? Es todo lo contrario. Es cuando sus miembros están enfocados en un objetivo en común. Cuando mamá, cuando papá, cuando los hijos, están enfocados en un punto en común, en el bienestar de cada uno de sus miembros, en edificar, por ejemplo, los hijos edificar a mamá y a papá, y mamá y papá fortalecer ese lazo afectivo con sus hijos. Esa es la familia funcional. Pero como les decía al principio, la familia es el núcleo consanguíneo que tiene relación en cuanto al parentesco, consanguinidad, es lo más importante que nosotros podamos tener y que amalgama una serie de aspectos y factores a nosotros como ciudadanos. Nosotros, yo siempre he dicho, dime de qué familia vienes y te diré quién eres. ¿A qué familia perteneces y te diré quién eres? Porque es una condición sine qua non la característica o la conducta que podamos tener dependiendo de qué familia nosotros venimos. Es muy difícil encontrarse una persona equilibrada si viene de una familia funcional. Es muy difícil porque nosotros tenemos 50% de información genética de mamá y 50% de información genética de papá. Y por supuesto, en el transcurrir de los años de vida, nosotros vamos amalgamando, construyendo nuestra propia identidad. Pero inicialmente tenemos información genética, un 50% de mamá y un 50% de papá. Por ello, es importante que la familia se constituya bajo bases sólidas de, primero, comunicación asertiva. Segundo, por supuesto, la parte de respeto y afecto. Responsabilidad, afecto. Y por último y no menos importante, la relación de funcionabilidad que tiene cada uno de sus miembros. Por supuesto, todo esto va concatenado con la comunicación, que es la base fundamental de todo hogar. Cuando una familia está conectada comunicacionalmente, de manera asertiva, por supuesto, la parte afectiva y la parte de unión no va a faltar. Así que vamos con la primera lámina, Claudio. Para ir reforzando acá. Decimos que las claves para lograr una familia asertiva funcional es conocer, por supuesto, el concepto, ¿no? Como habíamos dicho en un principio. La familia es el grupo de personas unidas, en parentesco. Es la organización más importante en la que podamos formar parte como seres vivos, como seres humanos en este caso. Más allá de formar vínculos consanguíneos, existe un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente que es el matrimonio o la adopción. Porque no solamente se es padre o se es madre cuando la mamá da luz a un niño, se puede adoptar y, por supuesto, también se es madre y se es padre por adopción. Así que eso es muy importante y tenerlo bien claro. No solamente se es padre cuando se profría a un hijo, sino cuando se adopta también. Esa relación es muy importante de conexión. Porque cuando nosotros adoptamos a un hijo, estamos dando un paso fundamental, importante, no solamente en nuestras vidas como padres, sino en la vida y el futuro de ese niño o niña que estamos adoptando. La siguiente lámina. Por ejemplo, nacimos para tener vínculos, somos seres sociales. Eso es algo, sin lugar a dudas, que se da desde nuestra gestación. Y es importante tomarlo en cuenta. Existen, en la relación de parentesco de familia, existen varios niveles. Está la familia nuclear, que es la que todos comúnmente conocemos, que está compuesta por padre, madre e hijos. Está la familia extensa, que la componen, además de padre los hijos, la componen los tíos, los primos, los parientes muy cercanos. Están las familias compuestas, que está el padre, la madre, y miembros que de alguna u otra manera tienen alguna relación con sanguínea o vínculos afectivos con los padres o la familia principal, o el núcleo principal. Y está la familia poligámica, que están conformadas por personas que no necesariamente tienen una relación con sanguínea directa, ¿verdad? Pero tienen alguna responsabilidad importante. Puede ser por adopción, ¿verdad? O puede ser por crianza, que una tía crió a un niño, a su sobrino, en fin. Existen esas familias poligámicas que están conformadas, por ejemplo, un ejemplo, por la tía, su sobrino, hermanas, en fin. Esas son familias poligámicas que tienen, habitan bajo el mismo techo y tienen un nivel jerárquico y estructural en funcionamiento. Es decir, bien organizado. Tú eres tío, yo soy tu sobrino, hay un respeto allí, hay una jerarquía constituida y bien estructurada. Esas son las que uno llama familias poligámicas que están distintos miembros del hogar o de la familia viviendo bajo el mismo techo. La siguiente, la otra. Hay confusiones bien importantes que se dan en nuestra sociedad. Yo creo que uno de los errores principales en una familia es cuando no hay una estructura o no hay un respeto o sus miembros no cumplen debidamente con sus funciones. Y les voy a nombrar de ejemplo. Cuando papá o mamá está criando solo a su hijo y tiene tres hijos, uno mayor, uno del medio y el menor. Entonces viene, como está criando solo a sus hijos, le transmite una obligación que no le corresponde al hijo mayor de criar al hijo menor. cuando nosotros le damos esas responsabilidades que no no son correctas o no son debidas y que no le corresponde porque nosotros debemos permitirle a los hijos vivir sus etapas. No, porque como tú eres el hijo mayor te corresponde cuidar a tu hermanito menor. Eso es algo indebido, incorrecto que muchas veces llevan a producir o estructurar familias disfuncionales. Familias con algún desequilibrio y alguna disfuncionalidad dentro de su estructura. El hijo mayor es el hijo mayor. Por lo tanto, debe cumplir con funciones como hijo mayor que no es el de criar al hijo menor o al hermanito menor. Eso le corresponde a mamá o a papá. Entonces, eso es importante tenerlo bien claro. Cada miembro de la familia cumple una función que por naturaleza la jerarquía superior le corresponde a papá o a mamá o a ambos si están unidos. Esa es la estructura principal. Papá mamá está la relación familiar o digamos las normas de familia que se constituyen constantemente o se realizan constantemente para que todos sus miembros conozcan cuáles son sus tareas y objetivos. Porque es importante que en toda familia existan normas y se respeten esas normas para que existan desde el principio desde que los hijos son pequeños hasta que son adultos tener un patrón de conducta o de normas dentro del hogar. el respeto la comunicación asertiva y por supuesto la relación padre e hijo. Y hay un vínculo súper importante súper importante aparte de la comunicación y las relaciones que podamos tener con cada uno de los miembros de una familia es el afecto el afecto producto de nuestra estructura familiar nuestro árbol geneológico porque a veces nosotros juzgamos a papá y a mamá que no nos dio amor que no nos dio afecto ¿verdad? Pero si nosotros analizamos más allá a ellos tampoco le dieron amor y afecto entonces eso es una cadena generacional que inconscientemente nosotros llevamos a cabo a mí no me dieron amor y afecto yo a mi hijo inconscientemente no le doy amor y afecto porque eso lo arrastro yo desde mi historia familiar pero cuando nosotros hacemos consciente lo importante que es dar lo importante es dar afecto a nuestros hijos nosotros por supuesto vamos a cambiar con esa cadena generacional nada favorable que es el que nos cueste por ejemplo abrazar a un hijo decirle te amo eso es importante decírselo constantemente a los hijos te amo como te fue en el colegio en que te puedo ayudar hijo cuentas conmigo que nosotros a veces lo perdemos ¿verdad? producto de experiencias pasadas que a veces están en nuestro inconsciente y no lo hacemos consciente pero cuando logramos por ejemplo estas herramientas importantes de información nosotros despertamos esa conciencia para que para digamos desde nuestro interior romper con esa cadena generacional nada favorable nada favorable de no brindar afecto a nuestros hijos o algún miembro de la familia estamos digamos en una etapa importante sobre todo por la situación de vida actual donde vemos que los hijos a veces se acobijan con otros compañeritos y reciben información indebida consejos indebidos de otros compañeritos que no andan en una vida equilibrada porque mamá y papá no conversan no se comunican aceptivamente con sus hijos así que eso es importante debemos de dar de dar amor a nuestros hijos que es base fundamental para su crecimiento nadie obtiene mayores resultados que lo que sus relaciones permiten eso es un lema de lo que es la comunicación productiva aquí vamos internalizando cuán importante es la comunicación el afecto y la jerarquía el respeto jerárquico dentro de la familia la siguiente la ¿cuáles son los aspectos fundamentales a identificar en la familia? la casa la casa es la propiedad de los padres es propiedad de los padres bien sea dueños temporales por alquiler o dueños permanentes por adquisición en la casa reside el hogar esos son aspectos que nosotros debemos entender y concienciar para establecer una familia es necesario que todos sus miembros que todos los miembros cohabiten dentro de dentro del núcleo ¿ok? porque no es lo mismo la casa la familia u hogar la casa es la estructura física donde vivimos ¿ok? el hogar es el nexo familiar ¿ok? es como es como ese calor humano dentro del hogar ¿ok? dentro de ese espacio que llamamos casa esa esa interrelación ese nexo ese calor lo llamamos como hogar cuando uno dice me siento feliz en mi hogar es esa relación esa cercanía ese nexo ¿verdad? esa interrelación con los miembros de esa estructura física llamada casa y de ese núcleo consanguíneo llamado familia para establecer o esa esa comunicación y esa digamos esos pasos correctos para llevar una vida funcional dentro del hogar tenemos que tener bien claros estos aspectos toda familia debe poseer una organización en línea jerárquica bien delimitada como bien le decía los padres son los máximos digamos los representantes primarios dentro del hogar son los es la autoridad principal ¿ok? la familia como célula fundamental del tejido social necesita un funcionamiento operativo el cual se establece con el ejercicio constante de tener ese en cuenta siempre día a día ese binomio autoridad afecto que al principio le estaba comentando la siguiente la misma en toda familia funcional y operativa se debe tener claro muy claro que el exceso de autoridad impide el crecimiento del sentido de libertad fomenta en el individuo la sumisión o la revertida es decir tenemos que tener en cuenta el equilibrio todo exceso es malo si existe exceso de autoridad o existe ausencia de autoridad no estamos en equilibrio y esa es la parte fundamental para que nosotros podamos tomar en cuenta cuál es la visión y el objetivo de una familia funcional y donde reina la comunicación asertiva el exceso de afecto también atenta contra el desarrollo de la capacidad de nuestros niños que los lleve a la frustración y poder llegar a formar individuos tímidos y malcriados esos niños o esos hijos que están en su zona de confort y de ahí no se mueven porque no buscan arriesgar porque necesitan el calor de mamá y papá son hijos sobreprotegidos son niños malcriados ese es el exceso de afecto que a veces no los damos como debe ser porque sobreprotegemos y generamos exceso de dependencia en nuestros niños que no es nada favorable la ausencia de autoridad afecto puede conllevar a conductas poco favorables inadecuadas en nuestros hijos así que hay que tener en cuenta muy en cuenta estos aspectos que es una familia funcional como les comenté al principio es una familia en la cual todos sus integrantes trabajan juntos para mejorar las relaciones dentro del seno del hogar pero apuntalan a un mismo objetivo que es una familia que busca crecer en conjunto que busca apalancarse con intereses en común y por supuesto donde converge el amor el respeto y sobre todo la comunicación la siguiente lámina Mientras Daniel vamos vamos aquí yo estoy viendo los mensajes la participación eso es importante para ir interactuando con los compañeros Exacto hay algunas algunas preguntas que tienen que ver con esto para ir continuando también son dudas que por allí pueden quedar y que puede trabar el comienzo en lo que sigue en la charla ¿no? Ok presentación como por ejemplo Nahuel que es la pregunta que tengo acá dice la casa es propiedad de jefe o jefa o jefe de familia hablas de familia solamente de las perspectivas que solo es posible si existen padres quedó estanca en el tiempo quedó estancada en el tiempo creo que quedó estancada en el tiempo debe haber querido poner hoy los abuelos pueden ser jefes de familia ya que no hay padres y eso también es familia Sí eso es lo que para responder Claudio a Nahuel no necesariamente en una familia tiene que estar papá y mamá es lo que habíamos o lo que había comentado en un principio los tipos de familia ¿ok? cuando es la familia nuclear que es la que comúnmente nosotros conocemos que está compuesta por papá, mamá y los hijos y está la familia compuesta que es la familia donde puede o no puede estar papá y mamá pero hay otros miembros como los abuelos los tíos la familia la relación cercana los primos hermanos ¿ok? y está la la poligámica que puede estar compuesta por padres adoptivos no necesariamente debe haber una relación consanguínea sino relación de autoridad afecto autoridad que en este caso es quien te cría quien te adopta o quien te da la manutención ¿ok? y por supuesto los niños o los hijos ¿ok? en este caso es decir que en una familia tenemos que tenerlo bien claro que no necesariamente una familia debe estar papá y mamá siempre la familia debe estar compuesta por una autoridad que puede ser o no papá y mamá puede ser una abuela puede ser un tío puede ser una persona que te crió desde chico ¿ok? pero siempre debe estar compuesta por una autoridad unas normas a cumplir ¿ok? los hijos y los adherentes este concepto es importante tomarlo en cuenta ¿quiénes son los adherentes? los adherentes pueden ser aquellas personas que de una u otra manera cumplen un rol importante en la crianza de los niños que pueden ser los cuidadores ¿ok? los cuidadores son los que conocemos en coaching de familia o en el conductismo como los adherentes aquellas personas que cumplen un rol súper importante en la crianza de los niños y que pocos son tomados o pocos son tomados en cuenta y esos son los cuidadores pueden ser un maestro que esté constantemente con ellos ¿ok? esos son y que les da tareas dirigidas lo que conocemos en algunos países como tareas dirigidas esos son los adherentes que cumplen un papel fundamental en la formación de los niños y que no necesariamente tengan una relación con sanguínea ¿alguna otra duda? No, creo que eso inclusive también responde otras preguntas que hicieron como por ejemplo Doris y dice si mamá y papá se divorcian hay un papá postizo y mamá postiza ¿son disfuncionales? ¿el vínculo no es con sanguínea? justamente preguntaba eso ella también No necesariamente si si te crió una persona que no es tu papá con sanguínea o tu mamá con sanguínea o un padre de crianza no necesariamente es no necesariamente es disfuncional la palabra disfuncional o las familias disfuncionales tienen que ver cuando sus miembros bien sea con sanguíneos o no están enfocados en aspectos muy personales cada quien apunta a su lado es decir quien funge como papá y quien funge como papá está enfocado en un objetivo personal quien funge como mamá está enfocado en un objetivo personal y los hijos están dispersos porque no tienen una autoridad que abogue por ellos no sé si me explico esa es la familia disfuncional cuando hay cuando cada uno de sus miembros están en conductas dispares que no apuntaran a un objetivo en común esa es la familia disfuncional es allí donde vemos por ejemplo a niños que se refugian en el alcohol en la drogadicción ¿por qué los jóvenes de hoy se refugian en las drogas en el en el en el en el alcoholismo porque consiguen en esos vicios ese refugio ese escape o esa manera de olvidar entre comillas algunas penas ¿por qué? porque no cuentan con una autoridad que esté velando por por su por su vida pues y por supuesto en ese hogar está la ausencia de autoridad por supuesto y la ausencia de lo más importante que es el afecto cuando a los hijos no se les brinda afecto por supuesto hay conductas disfuncionales conductas disruptivas conductas que conllevan a desequilibrios en cuanto a comportamiento no que tenemos que su hijo le lanzó una piedra a otro niño y le partió la cabeza y es muy rebelde no hace caso muy probablemente venga de una familia disfuncional ¿alguna otra pregunta? No justamente lo que estabas diciendo también toca lo que había comentado Belén sería como sanar nuestro árbol de carencias de amor justamente con lo que estabas diciendo anteriormente en ese momento es importante esto amigos y Claudio nosotros tenemos muchos podemos calificarlos como trauma como penas como aspectos que nos nos llevan al dolor ¿no? al dolor emocional y muchas veces esas penas las tenemos en nuestro inconsciente que no sabemos que están pero están porque se reflejan en nuestras conductas en nuestras acciones ¿qué es lo más importante? lo más importante es llevar a nuestro consciente esas penas que vienen de nuestra historia familiar de nuestro árbol geneológico muy probablemente nos topamos en el camino con personas que no le huyen al compromiso de relaciones de pareja porque sencillamente se enamoran pero cuando le llega la oportunidad de establecer un compromiso un matrimonio porque la pareja quiere algo formal esa persona huye han conocido personas así bueno muy probablemente alguien de su árbol geneológico le huía al compromiso y murió soltero ¿ok? esa información genética la adquirió un hijo y ese hijo inconscientemente actúa de esa manera de manera poco responsable poco comprometida con las relaciones de pareja proyecta su inconsciente en el otro ¿ok? y busca relaciones cortas cuando se establece una relación duradera huye eso son información genética que se traslada en nuestro árbol geneológico y muchas personas por supuesto la adquieren porque tenemos información epigenética de nuestra historia familiar bien sea por parte de mamá por parte de papá como bien le decía al principio nosotros tenemos información epigenética 50% de papá 50% de mamá en el transcurrir de los años nosotros vamos moldeando ¿ok? nuestra propia conducta pero va a depender mucho de eso de la crianza y de la formación y por supuesto del nivel de conciencia que adquiramos porque cuando nosotros elevamos nuestro nivel de conciencia sabemos hacer conscientes nuestras penas que están en el inconsciente las hacemos conscientes para mejorar nuestra vida y por supuesto al mejorar nuestra vida nuestras relaciones y nuestro vínculo familiar de hijo hacia abajo va a ser mucho mejor y cortamos con esa con esa conducta y esas falsas creencias generacionales por ejemplo no hija no se case porque los hombres todos los hombres son iguales eso no sirve se van a burlar de usted hija no se case no se tomen en serio las relaciones porque los hombres somos sin vergüenza esa es una falsa creencia que por supuesto la hacemos colectiva porque es el común cuando nuestros padres de antes tenían eso que vivían en el campo tenían ese concepto esa creencia y por supuesto esa información era transmitida de generación en generación que los hombres o que las mujeres no sirven son sin vergüenza y cuando no hacemos consciente esas creencias limitantes que no nos llevan al éxito obviamente vamos a seguir anclados en el mismo pozo la tarea es hacer consciente esas creencias limitantes y esas por supuesto esas situaciones que se trasladan de generación en generación para ser para constituir esa familia asertiva y funcional que tanto deseamos ¿alguna otra inquietud? Perfecto vamos continuamos continuamos después de la última presentación podemos responder me parece bien bueno vamos a ahondar en lo que respecta a la comunicación existen tres tipos de comunicación la comunicación pasiva la comunicación agresiva y la comunicación asertiva aspecto fundamental en en la armonía de una familia u hogar vamos con la comunicación pasiva ¿qué es la comunicación pasiva? esas son estas las que voy a nombrar a continuación es el tipo de comunicación que no debemos practicar dentro de un hogar la primera de ellas es la comunicación pasiva es aquella donde uno o alguno de sus miembros familiar se exime de exponer sus preocupaciones ¿verdad? usa un tono muy apacible para no generar malestar en el otro o para no generar malestar en un hijo trata de de no comunicar lo que siente para no herir susceptibilidades ese es el tipo de comunicación pasiva cuando pensamos más en el otro más que en uno mismo ¿ok? ese tipo de comunicación propicia una baja autoestima tanto del que la practica como de los demás miembros del hogar y promueve por supuesto lazos afectivos muy pobres ¿qué pasa cuando la autoridad del hogar papá o mamá ejerce la comunicación pasiva? muchas veces encontramos en una familia que la mujer se calla muchas cosas para no herir para no generar malestar en su pareja hombre ¿ok? y eso por supuesto ese tipo de comunicación pasiva para no generar malestar y tener una conducta más tranquila pasible y reprimida genera un clima de baja autoestima y de relaciones disfuncionales dentro del hogar existe el otro tipo de comunicación que no debemos practicar que es la comunicación agresiva que es todo lo contrario en ella los mensajes son enviados con voz altisonante muchas veces acompañados con improperios con amenazas con retaliaciones con violencia porque parte de la comunicación agresiva también está la violencia física ¿ok? aquí en Argentina vemos que como la violencia de género cada día se propaga más y en Latinoamérica completa ese es un tipo de comunicación agresiva el maltrato de género el maltrato hacia la mujer el maltrato también hacia el hombre es decir la agresión física y verbal ese es el tipo de comunicación agresiva cuando predomina más el interés personal que el interés del otro muchas veces vemos como autoridad o padres degenerados golpean agreden hasta el punto de hasta matarlos a sus hijos pequeños ¿ok? por problemas con su pareja ¿han visto casos de esos? abundan esos son los dos tipos de comunicación que nosotros no debemos practicar dentro del hogar ¿cuál es la comunicación que nosotros debemos practicar dentro del hogar? es la comunicación asertiva ¿y qué es la comunicación asertiva? es cuando nosotros con respeto con ponderación decimos lo que sentimos sin agredir al otro cuando sabemos decir no cuando tenemos que decir no debemos decirlo esa es parte de la comunicación asertiva no yo no voy a decir no porque me da cosas con esa persona no si tienes que decir no di no la comunicación asertiva es expresar lo que sientes con respeto hacia el otro por supuesto pero manifestándote manifestando lo que sientes con un tono ponderado y por supuesto con el respeto esa es la comunicación asertiva cuando los miembros del hogar se comunican constantemente con respeto a la jerarquía ¿verdad? utilizando un tono de voz ponderado donde podamos respetar desde las autoridades como papá y mamá como los hijos que también deben ser respetados y aquí voy a hacer un paréntesis cuando nosotros le ponemos carácter a los hijos no quiere decir que nosotros vamos a a a gritarles no hagas esto quítate la autoridad no se manifiesta con una expresión exacerbada o con una comunicación en voz alta no nosotros podemos generar respeto y podemos generar carácter en nuestros hijos hablándoles asertivamente con un tono de voz ponderado y con la autoridad que tiene papá mamá o cualquier miembro consanguíneo o no que esté criando al niño o niña así que es importante practicar la comunicación asertiva saber decir no cuando tenemos que decir no expresarnos expresar lo que sentimos respetando la opinión del otro y respetándonos nosotros mismos pasamos a la siguiente la la importancia en toda relación bien sea dentro del hogar o fuera de ella en cualquier nivel de vida el éxito de nuestras relaciones interpersonales se basa en comunicación asertiva en vínculos afectivos y por supuesto en general en general respeto hacia el otro y respeto por supuesto hacia uno mismo la comunicación el afecto y el respeto son tres aspectos fundamentales para el éxito de nuestras relaciones tanto dentro del hogar como en nuestras relaciones interpersonales en cualquier esfera de la vida incluyendo el trabajo la siguiente lámina si hay otra la clara determinación para ser empático combinada con un corazón noble alegre por supuesto no juega ni condena lo que le comentaba al principio no somos quien para jugar al otro es parte de la asertividad implica en el respeto hacia el otro comprendiendo nosotros como COACH debemos siempre tener sensibilidad humana ponernos en el lugar del otro porque el COACH que no tenga sensibilidad humana no sirve para esto debemos siempre ponernos en el lugar del otro sentir lo que el otro puede estar pasando y por supuesto ayudarlo en el proceso para salir del marasmo emocional que pueda sentir así que es importante la empatía con el otro y por supuesto la empatía con nosotros mismos la siguiente lámina ahí ya estaría terminando con respecto a esto que estás compartiendo Daniel viene el comentario o la participación lo que agregó Nahuel en la asertividad me gustaría incluir el timing dice o sea comunicar de forma empática el mensaje en el tiempo correcto si la comunicación asertiva más que el tiempo es es el respeto hacia uno mismo y respeto hacia el otro utilizar los recursos lingüísticos fonéticos y corporales equilibradamente es decir no elevar el tono de voz no bajar el tono de voz un tono de voz equilibrado siempre expresar lo que sentimos porque uno de los errores en los procesos comunicacionales dentro del hogar es cuando nos callamos las cosas cuando nos callamos nuestras emociones hay que decirla hay que expresarse pero asertivamente respetando siempre el escenario respetando siempre al otro y respetándose a sí mismo cuando en algún momento se practicaba la comunicación pasiva el practicante de la comunicación pasiva debe respetarse más a sí mismo el practicante de la comunicación agresiva debe respetar más al otro y el que practica la comunicación asertiva está consciente de que debe reinar siempre el respeto la sinceridad la honestidad y por supuesto el valor hacia el otro y el valor hacia uno mismo excelente ahí está la última diapositiva y después podemos pasar algunos comentarios eso es importante que internalicemos amigos que la familia yo diría que la familia lo es todo y si alguno está pasando por un problema disfuncional en el hogar espero que estas herramientas de alguna u otra manera le sirvan para tomar conciencia del papel que estamos jugando la autoridad no necesariamente tiene que ser papá o mamá con san niño la autoridad abuelo o un padre de crianza o alguna persona que esté que tenga la responsabilidad de criar a un hijo a un niño a una niña esa autoridad debe por supuesto tener en cuenta que para que una familia se desarrolle funcionalmente debe preponderar tres elementos fundamentales la comunicación asertiva la autoridad respeto y afecto es decir hay que hacer valer la autoridad de los padres o de quien está criando para que los hijos puedan ver en esa autoridad respeto y valores y por supuesto el afecto en un núcleo familiar no debe faltar bajo ningún concepto la parte afectiva hay personas que sienten orgullo porque vivieron traumas en el pasado con papá y mamá entonces son secos o no son empáticos o son o les cuesta decir te quiero o te amo deben entender deben internalizar que a los hijos en todo momento en diariamente hay que mostrarles afecto para que ellos vayan creciendo con ese con ese aspecto tan fundamental como es el amor hay que abrazarlos hay que decirle hijo te quiero hijo te amo hijo eres lo más importante en mi vida hijo como te fue en el colegio hijo cuéntame como que que lograste hacer en que te puedo ayudar debemos estar siempre para nuestros hijos perfecto hay algo que me gustaría también incluir en la grabación de la clase esta Daniel que es una pregunta que ya la hemos tenido frecuentemente en 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 otras clases inclusive inteligencia emocional en en otras otras presentaciones que viene yo veo muy frecuentemente Zulay dice el tema de aguantar un matrimonio por los hijos puede venir también o por algo árbol o por miedo a enfrentar una vida sola y también la infidelidad es una decisión o influye lo del árbol teniendo en cuenta que se vivió infidelidad es una pregunta que está haciendo Zulay muy interesante Zulay la pregunta siempre el árbol genealógico tiene influencia siempre porque nosotros no adoptamos una conducta o una actitud al azar nuestras conductas son respuestas del inconsciente que vienen de nuestra historia familiar ok cuando nosotros hacemos consciente esa esa conducta es cuando nosotros decidimos mejorar ese aspecto que no nos favorece en nada de nuestras vidas el tema ningún hijo amarra pareja eso eso es parte de la comunicación pasiva el tragarme los sentimientos el aguantar agresión por nuestros hijos es parte de la desvalorización hacia nosotros como como personas es decir no tiene nada que ver si hay una hay falta de amor de afecto una relación de pareja y existe el miedo de separarse para para por la tranquilidad de los hijos yo creo que más hace daño al hijo presenciar escenas de enfrentamiento crudos crueles y de irrespeto entre las relaciones que ellos sean protagonistas o protagonistas presenciales yo creo que eso hace más daño yo creo que la comunicación asertiva debe llegar allí si hay falta de amor falta de afecto entre papá y mamá lo más sano es separarse pero que mamá entienda esto es bueno internalizar o que mamá entienda que no debe trasladar su rabia sus sentimientos sus emociones con papá a la relación de papá con su hijo o del hijo con su padre por ejemplo nos separamos yo me llevo a mi muchacho o a mi hijo y tú no lo vas a ver más o no lo vas a ver más porque no quiero creo que eso es parte de la irresponsabilidad de la inmadurez si quieres pensar en el bienestar de tu hijo te puedes separar por supuesto es lo más sano pero que papá o que tu pareja o tu expareja tenga la responsabilidad o tenga la obligación o el deber si él lo decide así debe de visitar a su hijo o a su hija por la salud emocional la salud mental de el niño porque no le podemos coartar la relación comunicacional afectiva del niño con sus padres ok eso es un grave error ah que el papá o mamá no quiere ver al hijo no le importa bueno haya él con su conciencia haya ella con su conciencia pero que no seamos nosotros los la barrera que impida una relación sana de papá o de mamá con su hijo por una separación alguna otra inquietud ahí está no podía activar el micrófono creo que hay muchas cosas que nos están nos están tocando o nos están viniendo a la mente algunas situaciones de familias ya sean las nuestras o de alguien muy cercano ahora Flavia comenta ¿cómo podemos hacer en familias de padres separados donde el padre es pasivo y la madre es la autoridad porque se genera un conflicto en criarlos el padre es el amigo y la madre es la que pone límites ¿el niño crece con cierta bronca a la madre? Esa es otra pregunta muy interesante por por creación bien sea por los inicios de lo que es la vida en sí la autoridad reside en el hombre en el hombre sexo masculino ¿no? ¿ok? en el hombre pero existen hombres que tienen conductas más tranquilas más apacibles y la mujer en este caso a veces impone una tiene más carácter o es más dominante eso es respetable debe haber una comunicación entre ambos ¿verdad? que responsable madura y asertivamente se pongan de acuerdo que tu carácter es de más autoridad así que yo acepto que tú seas tengas el timón en el hogar y yo te respaldo o no en las decisiones que puedas tomar esa esa comunicación entre marido y mujer es muy válida por eso es importante la comunicación porque nosotros debemos acercar nuestra limitación y nuestra fortaleza porque si mi conducta es más tranquila y la de la mujer es de más impositiva o de más autoridad bueno vamos a negociar bueno llevar tu el timón del hogar el problema y yo te respaldo o no en las decisiones que puedas tomar pero es importante que mi voz se escuchara ¿ok? esa negociación es muy válida pero digamos por por la eficiencia de la vida ¿verdad? por hasta de los religiosos la autoridad siempre o la autoridad debe reincidir en el hombre salvo en el hombre conciencia de que el modo tiene el carácter para tomar alguna de la mujer sí a ver perdón Daniel perdón estamos escuchando con interferencia no sé si soy yo o es todo ahí Nahuel justo escribe que se corta el audio a ver podemos probar a ver qué pasó se está cortando te salió algún cartelito que dice que tenés problema de conexión quizás a ver no 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 ahí está mejorando mejor un poquito mejor que recién pero se escucha un poquito entrecortado y ahora ¿me escuchan bien? ahí va mejorando ahí va mejorando ok ahora ¿me escucharon hasta dónde? ¿qué es lo que no no escucharon de lo que dije recientemente para repetir? lo de al final de lo que estabas explicando recién se empezó a entrecortar bueno que la negociación entre la pareja entre marido y mujer es muy válida hay hombres que no tienen el carácter ese ese carácter recio o el carácter que debe predominar en el hogar y si lo tiene la mujer bueno es válido la negociación toma el timón del hogar y yo te respaldo o no en las decisiones que pueda tomar siempre y cuando me escuches ok esa negociación es muy válida pero obviamente en la mayoría de los hogares la autoridad reside en el hombre eso hasta del punto de vista religioso es es así pero todo es negociable todo es negociable hay hombres que no tienen el carácter fuerte o el carácter digamos de tomar decisiones asertivas y la mujer sí entonces bueno bajo una negociación con previa o acuerdo previa comunicación entre ella y él es válido decir bueno tú tomas las riendas y yo te respaldo o no pero siempre y cuando mi voz sea escuchada bueno eso es válido excelente Daniel bueno ya se nos ha ido el tiempo hay un un caso que me gustó muchísimo un comentario de Doris que después lo podemos esplayar más es más es hasta una oportunidad para hacer una sesión de coaching en vivo si te parece Doris también lo podemos hacer porque tu caso Doris creo yo que cualquiera de los que tienen hijos adolescentes deben estar pasando o van a pasar por la situación que te ha estado tocando también de hecho una de las cosas frecuentes que nos saben citar para coaching uno a uno muchas madres con situaciones de sus hijos adolescentes mire la no sé si puede mencionar la pregunta de Doris Doris estaba diciendo a ver un poquito más arriba si lo puedo yo tengo una situación muy particular un hijo maravilloso 16 años que le cuesta aceptar la autoridad hay normas y se saltan las normas la comunicación asertiva se ha practicado no obstante en la última situación hubo comunicación agresiva producto de cansancio que produce la situación bueno Doris cuando generalmente se manifiesta la conducta o la comunicación agresiva y más en los adolescentes que es una etapa de vida bastante compleja ok por naturaleza el proceso de desarrollo las hormonas juega un factor fundamental los adolescentes por esencia son rebeldes si allí predomina la comunicación agresiva hay que evaluar bien muy probablemente ese niño o ese adolescente haya tenido alguna carencia afectiva en sus inicios en su primera en su etapa inicial de vida en su niñez hay que evaluar bien porque cuando nosotros respondemos a conductas agresivas muy muy probablemente haya habido en alguna etapa de nuestras vidas ausencia de afecto o falta de afecto entonces cuando hay falta de afecto nosotros respondemos con agresividad con rebeldía con aquí estoy de alguna u otra manera llamar la atención aquí estoy si no me han visto yo me voy a hacer sentir como esa rabia por interna hacia el entorno familiar porque no me dieron el afecto que necesitaba ok entonces hay que evaluar bien eso hay que un buen puede ayudarlo siempre se necesita el apoyo el respaldo de profesionales y de seguro eso puede mejorar pero estoy casi seguro que muy probablemente en alguna etapa de su vida estuvo caricia afectiva bueno justamente ahí confirma Doris vaya claro dice vaya claro su papá biológico no estuvo nunca entonces ahí va eso siempre se ve en las consultas que yo he tenido eso es una situación que se ve con mucha frecuencia y voy más allá cuando si la ausencia era de mi papá obviamente existe rechazo con autoridad masculina ok porque por ese vacío ok muy probablemente ese niño o ese adolescente pelee mucho con otros compañeros masculinos a lo mejor se pelea mucho en el colegio en fin hay que evaluar porque es a lo mejor esa manifestación de ese niño interno que se está manifestando que se está expresando de rebeldía de rechazo a esa parte de afecto que él recibió en momentos importantes en sus líneas excelente entonces Daniel bueno muchísimas gracias hasta allí por cuestiones de tiempo vamos a pausar la grabación esta primera aula de coaching financiero de este año aparentemente hay mucha necesidad te estábamos esperando hay muchas cosas que queremos quiero yo quiero ya despedirme darle las gracias a ustedes gracias a ti Claudio por la paciencia primera vez que doy una virtual este y de verdad gracias a ustedes por la paciencia estoy para servir si hay algo que me apasiona a mí es el coaching familiar si hay algo que me apasiona a mí es la familia afortunadamente tuve la bendición de venir de un núcleo familiar muy unido de papá de mamá de hermanos donde el afecto era ley dentro del hogar y bueno quiero servir como que de quiero ser instrumentos para tocar vidas en familias que lo requieren así que estoy para servir disculpen lo malo fue un poco accidentada esta aula virtual pero lo más importante lo que más me voy a llevar esta noche es que haya sembrado dar un aporte en cada uno de ustedes haya despertado algunos niveles de conciencia de uno de ustedes para tomar las riendas de esa familia que lo necesita gracias gracias a ti Daniel estamos como aquí el comentario que pone Antonieta al último que lástima que terminó la clase estuvo excelente mil gracias creo que es un tema muy amplio y requiere más aulas excelente y gracias así es te estamos esperando entonces para la próxima presentación para servir siempre muchísimas gracias gracias a todos por la participación los comentarios las cosas que han agregado y por abrirse a esta enseñanza es probable de que salgan oportunidades para que nosotros mismos seamos coachados en cuanto a las cosas que nos están pasando gracias a todos y en especial a ti Daniel por el gran esfuerzo haberte estirado por esta primera presentación y hacer algo que nunca hiciste una clase por medio de de Zoom o una clase virtual gracias Daniel así es con mucho amor con mucho amor y disculpen que no me hayan visto aquellas personas que son muy visuales chao chao gracias Gracias. Gracias. Gracias.